Vean nada más. A ver. Jessy, ¿hay problemas en destardes? Así es. Bueno, como les digo, yo sigo en el programa, pero el ballet en general ya no está. ¿Qué fue lo que pasó, Jessy? Lo que pasó es que tomaron la decisión de correr a Drago y bueno... ¿Drago, qué pasó? Eh, son cosas que ya no hay explicaciones, no me dieron alguna razón, no me dijeron ni el por qué, ni por nada. ¿Discutieron? ¿Se pelearon? No, 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 simplemente me dieron las gracias simplemente y mandaron a corte y no me dieron explicaciones ni el por qué. Me dijeron, las excusas fueron que eran mentiras porque me dijeron que era irresponsable, que bla, bla, bla. Y pues la verdad creo que soy... ¿Quién dijo esto, el productor? Eh, pues, chichareando. A ver, me escuchan. ¡Gregorio Ortiz! Esa voz, la de esa voz. Yo les voy a decir algo, me están informando que efectivamente el ballet de destardes deja de ser el ballet de destardes. Me está informando en este momento como productor en jefe que ustedes se convierten en el ballet oficial de volumen 4. Ya no estarán más en el programa de destardes. Mira, Drago, estamos muy felices con la noticia. Voy a decir algo, voy a decir algo, chucharenados. No sabes los alacranzones que te estás echando encima. ¿Quién es chucharenado? Así, primero. ¿Quién es chucharenado? ¿Quién es chucharenado? ¡Chucharenado!